Vamos a intentar sacar el magneto del asiento 35 con un método que lo estoy diseñando ahora mismo. Bien, vamos a tener un piñón 428 de 17 dientes, una tuerca de eje de llanta delantera. Vamos a ponerlo ahí, vamos a sentar. Vamos a poner de esta forma. Si ustedes quieren, pónganlo en puntito de suelda a cada lado, caso contrario no. Y mandamos una tuerca, puede ser el mismo eje de la rueda. Enfernamos, esto es simplemente para sostener. Ahora, quitamos tres pernos que tiene el magneto. Tiene uno aquí, otro acá y otro acá, es justamente los que ancla en el Bendix. Quitamos los tres, son así pequeñitos, son número 8. Son rosca número 8. Y lo que vamos a hacer, estos pernos de aquí son de una moto china común, de una tapa de embrague. Vamos a ponerle una tuerca o una arandela. Si ustedes tienen una gruesa, es simplemente para que sujete, ¿ok? Y vamos a ir apretando. Uno. Dos. Y el tercero. Simplemente apretamos a pulso, ¿ok? Apretado a pulso, los tres. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el centrado? Vamos a agarrar un dado 17, un ratchet, y vamos a irle dando máquina. Un magneto tiene unos huequitos. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar un hexagonal número 5, o si ustedes tienen un fierrito de esa medida, y vamos a traer justamente en la pata de cambios. ¿Listo? Y vamos a seguirlo dando máquina. Ahí se va alzando. Ahí me parece que ya soltó. Ya sonó clic. Vamos a seguirle dando. Y me parece que soltó. Me parece que soltó. Vamos a ver si es cierto. Así. Perfecto. ¿Ven? Ese sería el método para extraer el magneto. A ver. Lo que estamos haciendo es un efecto de contrafuerza. Está el piñón, y están los tres pernos anclando a todo el magneto, porque recuerden que el bendix va anclado en el magneto. Y con este perno que está ahí en el medio y la tuerca, lo que estamos haciendo es contrafuerza. En lo que vamos apretando, este perno de aquí va haciendo fuerza aquí, y va alzando a todo el conjunto. ¿Ok? En algunos casos puede estar bastante pegado. Pueden darle unos leves golpes tanto aquí como acá. Suaves, obviamente. Esto sí es fierro macizo, pero podemos dañar cualquier componente. En la gran mayoría de motocicletas que están mucho tiempo en funcionamiento, suele calentarse y suele estar bien pegado. Ahora, un consejo, una observación muy buena. Nunca manden pernos muy largos. ¿Por qué yo puse estos pernos grandes? Porque si es que le mandaba solo una arandelita pequeña y le mandaba hasta más adentro, lo que iba es hacer presión directamente encima de la bobina. Son huecos toda esta parte. Puede pasarse mucho y dañarnos por completo la bobina. Así es que tengan mucho cuidado que la punta de los pernos no se pase y dañe la bobina interna. Por eso siempre tienen que ser unos pernos a medida. O en este caso yo le puse unos separadores de este tamaño, más o menos, para que no cruce hacia abajo. Más o menos de calcular el largo de lo que es la rosca y nada más. Entonces eso es todo. No hay que estar soldando, no hay que estar haciendo nada. Así de fácil sale el magneto de la Discover 135. Si ustedes quieren, por ejemplo este de aquí era nuevo. Es un 428 de 17 dientes. Si quieren ustedes echar a perder uno o tienen un usado, sueldenle la tuerca interna. Es justamente la tuerca que va en la rueda delantera. Y pueden hacer ustedes el extractor con el mismo eje de esa tuerca. Pero si tienen un perno más pequeño, pues bienvenido sea. Hay como trabajar de forma más fácil. En este caso yo tenía. Y pues ahí está el resultado. Ok. Voy a quitar los pernos para mostrarles cómo está por dentro. Para que vean que nada no está dañado. Y tampoco es que esté haciendo presión encima del Bendix. Porque recuerden que nosotros vamos jalando. Así es que los únicos que hacen presión son la cabeza de estas tuercas que yo puse. O en el caso de ustedes, si tienen unos pernos más cortos, la cabeza de las arandelas. Bien. Entonces yo aquí tengo los tres pernos 8 y las respectivas tuercas que les puse arriba. Para que no se crucen hasta el tema de la bobina. Para no dañar la bobina. Ahora. En delante de ustedes voy a quitar esto. Y voy a ver que no se daña absolutamente nada. No se aplasta absolutamente nada. Porque simplemente se hace la contrafuerza encima de esto. Y miren. Quiero mostrarles algo más. Que la tuerca da justamente ahí. Se alinea con los huecos del piñón. Justamente sus esquinas. Y entra justamente. No se mueve para nada. Por eso digo. Si quieren denle un puntito de suelda aquí o aquí arriba. Pero generalmente no se hace necesario. Muchas gracias por ver el video. Un aporte pequeñito para los que no tienen la herramienta adecuada. Así no golpean. Así no dañan nada. Y pueden hacer sus trabajos en casa. Es un método casero. Ok. Un enorme abrazo para todos. Muchas gracias por estar en el canal de Nexus EpoBiker. No se olviden de suscribirse. Dejarme su importante like. Su importante comentario. Nos vemos en el próximo video.